Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo mi pedido de campaña número 9 de Yambal. Esta es la primera semana y pues veamos lo que me llegó. Me enviaron dos cajitas que las tengo todavía selladas y también esta bolsa aparte. Este es el incentivo del tercer nivel que hice o llegué en actividad de la campaña anterior. Entonces vamos viendo que nomás nos viene aquí. A ver, por aquí viene, primero tenemos esta cartuchera. Estos productos son de la marca Galan. Esta es la cartuchera. Como ya se viene el inicio a clases o regreso a clases en la sierra, pues tenemos este incentivo. Así es la cartuchera. Tiene un bolsillo de esta manera. Internamente está forrado. Está chévere. Y está bastante amplia. Por acá tenemos este bolso. Es como para usar cruzado. Vamos abriendo rápidamente. Este bolso tiene dos bolsillos. El principal o más grande que es de esta manera. Internamente tiene otro bolsillo con cierre. Este bolsillo con cierre es como para poner moneditas. Está pequeño. Y por acá tiene otro bolsillo extra. En total serían tres bolsillos que tiene este bolsito. Bueno, ya. Luego encontramos por acá la lonchera. Esta colección ya habían enviado el año anterior. De hecho, yo la tengo. No la tengo. Yo la tuve, pero ya la vendí. Lo que sí me quedó todavía es esta lonchera. Esta lonchera, miren, es de esta manera. Tiene esta forma. Tiene esta forma. Tiene esta forma. Tiene por aquí un cierre. Tiene este material para ayudar a mantener los alimentos calientes o fríos, dependiendo de la temperatura que pongamos los alimentos. Tiene esta asa regulable para llevar la cruzada. Aquí están los ganchitos. Las argollas para enganchar el asa o correa para usarlo cruzado. Aquí tiene un bolsillo extra. Y así es la lonchera. Está bonita. Entonces todo este juego ya. Adicional viene en la mochila. Que es así. Tiene estas asas acolchonadas. La espalda es un espaldar sencillo. No tiene acolchada en la espalda. Por acá tiene este cierre. Este bolsillo con cierre, perdón. Y por acá tiene otro. Que este es el principal. Es de esta manera. Está forrado y tiene un compartimento como para computador. Es así. En los extremos laterales tiene estos bolsillos con malla como para poner una botella. Y listo. Ese es el incentivo que me llegó en el tercer nivel. Vamos ahora abriendo las cajas. En esta campaña tenemos el lanzamiento. El perfume pasión. y eso es lo que pedí. Ya. Entonces los productos me vienen así. Solicité esta crema de Jalea Real más colágeno vegano. Esta es recomendada para... Esta es una crema antiarrudas. Por acá tenemos el nuevo perfume pasión de Yambal. Es de 50 ml. En los primeros días dejaban pedir tres unidades de este perfume. Entonces pues aquí los tengo. En estos días estuve revisando. Ya está limitado a solo una unidad por consultorio. Por pedido. Ya. Luego tenemos estas lociones de seda que igual estaban de promoción en esta semana. Entonces pues sí. Aproveché pidiendo estas cremas que ya se me estaban agotando. La que más les gusta es esta de Rosa y Mux. Pedí una de Lima y Jazmín. Esta ya no tenía. Y tampoco tenía la de Amba y Miel. Entonces ya. Ahí tenemos el repuesto. Me llegó el Gaia. Este Gaia es de una nueva presentación. Es de 50 ml. El aroma es el mismo de toda la vida. Por acá tenemos esta. Este es también un incentivo que me llegó. El perfume Tentación Mystic. Conjuntamente con la loción perfumada de 200 ml. El olor es bastante rico de este perfume. Entonces sí ha tenido muy buena acogida. Por acá tenemos otro incentivo. Que es el Arom Element. Este. Bueno. Aquí está el perfume. Y el gel para la ducha. Para usar en la ducha. ¿Qué más? Pedí la promoción de los. De los protectores solares Jumbo. Que están de promoción en esta campaña. Entonces pues aquí tenemos cuatro unidades. Y tenemos. Una muestra de la colonia. Eubital Rosa. Que es la nueva colonia. Que se une a. A esta línea de colonias de aromaterapia. Aquí está la factura. Una muestra de perfume. Pasión. Los catálogos de campaña 10. Están 10. 10, 10. 3. 3 catálogos. Y aquí está lo que. Complementa. El incentivo del tercer nivel. Que hice en la campaña anterior. Está un borrador. Lápiz. Tijera. La tijera es marca Pelican. Este lápiz. Marca estilo. Los esferos se ve que son marca Big. Sacapuntas. Colores. Marcadores. Están dos cuadernos. Me imagino que uno ha de ser de líneas. Y otro es de. A cuadros. O no sé. No lo voy a abrir porque el paquete está bonito así. Y ya. Entonces. Está muy. Estuvo muy bueno ese incentivo. Del tercer nivel. Por acá. Tenemos la segunda caja. Que aún está sellada. Vamos viendo. Bueno. Entonces. En esta semana. Hice doble pedido en mi código. Y pues. Pedí tres perfumes tentación. Digo pasión más. Son dos pedidos que hice en mi código. Ya. Tenemos. Los productos de la. De la línea Bloom. Pedí de esta línea. Que es para. Cabello tenido. O químicamente tratado. Dice que. A ver. Dice. Dice. Cabello fortalecido. Brillante. Y protegido. De factores externos. Color más vivo. Y vibrante. Libre de sulfatos. Y de sal. Entonces. Estos son los acondicionadores. Por acá. Está el shampoo. Otro shampoo. Ahí para complementar. La línea. Esta otra crema. De esta de jalea real. Me llegó. Este labial. De. De esta línea. Porque solicité. En el. Solicité. Un código. Que es como. Que llega. Producto al azar. Entonces. Ese es un producto. Que me llegó. Con el código. De cosméticos. Aquí está. Otro gaya. Otros protectores. Solares. Y. Más muestras. Que solicité. Eso sí. Compré. Compré. Del perfume. Bloom. De la. El perfume. Bloom. De la línea. Bloom. Y también. Del perfume. Pasión. Que es lo que tengo. Ahorita. Que promociona. Y listo. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa. Me dejan saber en los comentarios. Muchas gracias. Y hasta pronto. Bye.